El día de hoy, ante el juzgado de garantía de Payaco, se llevó a cabo audiencia de formalización de la investigación contra cinco sujetos, dos sexos masculinos, uno de ellos adolescente. En esa audiencia, Fiscalía de los Ríos formalizó a todos ellos como miembros de una organización criminal por los delitos de colocación y activación de artefactos explosivos, rodo cajero automático, daños simples y receptación de vehículos motorizados. Se logró, a través de las peticiones que hizo Fiscalía de los Ríos, la prisión preventiva de los cuatro adultos y el adolescente quedó con arresto domiciliario, vía cautelar respecto de la cual Fiscalía apeló verbalmente y estaremos a lo que resuelva la Justicia de la Corte de Operaciones de Valdivia. Se otorgó finalmente un plazo de investigación de 100 días. ¿Cuáles fueron los únicos que participaron en los integrantes de Estado? Específicamente, de acuerdo a lo que se logró recabar con las primeras diligencias de investigación, es que estos cinco sujetos realizaron principalmente labores de cobertura para los efectos de arrojar miguelitos para lograr, no sé, en definitiva, la huida de todos los miembros de esta organización criminal. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Qué fue lo que ellos realizaron en Paiaco? Lo que se logró determinar hasta ahora es que dentro de esta agrupación y las distintas funciones o roles que desempeñaron cada uno de ellos, se logró concretar en definitiva el robo a un cajero automático ubicado en la ciudad de Paiaco, que en definitiva, a través de la colocación y activación de este artefacto explosivo, se sustrajo en definitiva la suma de 119 millones de pesos. El dinero que es al día de hoy no ha sido recuperado.